Música ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a representar la información de una aplicación en memoria Utilizando técnicas de construcción de algoritmos con las estructuras de datos estáticas De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño Identificar el concepto de estructura de datos estáticas Reconocer los arreglos y los registros de datos como estructuras de datos estáticas Reconocer las diferentes operaciones con arreglos Seleccionar el tipo de arreglo de acuerdo a la situación planteada Manipular arreglos que permitan la implementación de soluciones algorítmicas a problemas en un contexto determinado Compartir la solución de problemas con matrices siendo respetuoso con las opiniones de sus demás compañeros ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación específicas La actividad se denomina desarrollando aplicaciones con estructuras estáticas o arreglos En ella deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Confrontando mi saber Que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar Y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Reconociendo lo aprendido En la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos A través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas Esta primera unidad didáctica corresponde a unas estructuras de datos fundamentales Como lo son los arreglos Los cuales pueden ser unidimensionales o vectores O bidimensionales o matrices Permitiéndole complementar lo visto en fundamentos de programación En la construcción de algoritmos Y avanzar en la comprensión de problemas que requieran una solución informática Esta unidad es un peldaño más Que lo va acercando hacia la finalidad primordial de la tecnología Como es formarlo como un tecnólogo competente Que adquiere todos los elementos necesarios Para desarrollar software Y dentro de este ámbito Los arreglos se consideran necesarios Cuando el producto a construir requiera estas estructuras Le amplía la mentalidad Para aplicar el racionamiento lógico y algorítmico Y a través de la práctica constante Le capacita para construir soluciones de calidad La práctica hacia el maestro Analice en esta unidad didáctica Los ejemplos propuestos Y proponga alternativas diferentes A las que se presentan en el módulo Si es posible O estudie con ese sentido crítico Las soluciones planteadas Participe con sus inquietudes Y plantee propuestas Sea abierto a recibir comentarios Y propuestas diferentes Que le ayuden a mejorar Y ampliar su visión mental Para encontrar soluciones Va a realizar una actividad de enseñanza Aprendizaje Evaluación Llamada Desarrollando aplicaciones Con estructuras estáticas O arreglos Estudie la muy a conciencia Siempre pensando Que son casos reales Y que usted es el artífice principal En la solución Por ser el analista encargado En su empresa Simulando la realidad Lo que le corresponderá realizar Cuando ingrese al mundo laboral O empresarial Prepárese desde ahora Para ese momento Además Tenga muy en cuenta Los documentos de apoyo Y los recursos Que le servirán como guía En el desarrollo de las tareas Alcaldía de Medellín Cuenta con vos